¿Qué tal amigos de Juegos Juguetes y Coleccionables? Yo soy Checo y seguimos aquí en la primera Expo Juegos Juguetes y Coleccionables, Pasión por Coleccionar Me encuentro con Gonzalo Navarrete, ¿cómo estás Gonzalo? Muy bien, gracias. Oye, platícanos sobre tu colección que es de trenes, la va está increíble, la estamos viendo, la van a ver en este momento. ¿Cómo nace esta colección, mi querido Gonzalo? Bueno, la pasión es por mi papá, hace 35 años él empezó a coleccionar y yo hace 10 comencé con mi colección particular. ¿Tu papá tenía su propia colección? Así es, así es. Oye, platícanos sobre tu colección, ¿cuántos trenes tienes en este momento? Locomotoras alrededor de 25, de las cuales 10 pueden decir que son únicas en el mundo y 4 son hechas especialmente para mí. Oye, platícanos sobre esas locomotoras que son únicas y ¿por qué son únicas? O sea, ¿dónde las mandas tú hacer o cómo es ese procedimiento? Platícanos un poquito sobre eso. Mira, por ejemplo, tengo una F9, esa máquina es una réplica exacta de una compañía estadounidense y esa locomotora pesa 435 gramos que es la escala perfecta a HO. Eso quiere decir que las características son exactas a la real. Exacto, tanto las llantas como el tren de freno, los trucks, los ganchos, las ventanas, los acopladores, todo es exactamente a la real. Exactamente. Esa pieza solamente se fabricaron 50 en el mundo, de esas 50, 25 llegaron al continente americano, de esas 25, 10 entraron a la República Mexicana y yo cuento con la única avalada que todavía existe en pie y fraccionales 100%. Por favor, enséñenlas para saber cuál es exactamente. Miren nada más qué belleza, miren. Un modelo F9, digamos que para la gente que sabe de este tipo de piezas, bueno, puede ver que es exactamente a la real. Es una pieza, una réplica exacta, exacta en todo, en su mínimo esplendor. Entonces, es lo que me platicabas y de las llantas, todo es igualito. Exactamente. Exactamente, todo, todo es a escala perfecta. Oye, y me decías que tenías también otras que son únicas y que están, digamos, avaladas, y que tú eres el único dueño de, por ejemplo, me platicas unas que tenías, que son, hay 5 en todo el mundo, y tienen tu directores, orgullosamente un mexicano que la tiene. Así es, es una, eh, flanqui. Que por cierto, déjame decirle, es tu favorita Gonzalo. Así es. Es como, ¿tu hijo favorito? De hecho, muy pocas veces las saco al... Oye, es cierto, eso es muy importante. ¿Es la primera vez que tú sacas tu colección, Gonzalo? Es la primera vez, casi no salen de mi domicilio y mucho menos este tipo de locomotoras que para mí, aparte del valor económico que tienen, un valor sentimental porque hace 5 años que la tengo. Y bueno, fue un obsequio de la persona que me fabrica las locomotoras y mis vagones, me la obsequió. Oye, acá entrenos. ¿Qué tan difícil es sacar tu colección? O sea, que dijiste, ¿cómo llegaste al punto de decir, sabes qué? Sí saco mi colección, si me voy a atrever, para que todos vean qué colección tan increíble tengo. Eh... Me costó mucho, me costó mucho. Realmente, este... Fueron varios días porque... ¿Lo consultaste con alguien? No, solo yo. Pero por lo mismo de que son piezas, este... Muy, muy difíciles de manejar, de transportar, este... Es muy complicado sacarlas. Casi no las... Casi no ruedan. Generalmente están en vitrinas. Pero obviamente, por el espacio aquí, tampoco pude traerlas en las vitrinas. Entonces, las saco. Generalmente, tampoco están así. ¿Tampoco? Están, están en vitrinas, precisamente para que no se maltraten las llantas, sobre todo. Entonces, platícanos ya más, un poquito más sobre este modelo, los detalles que tiene. Pues esta es una Frankie. Es una casa australiana... Austriaca, perdón. Se fabricaron 50 en todo el mundo. De esas, solamente hay 10... 10 en el continente. Y yo tengo una en la República Mexicana. Esta es una... Es la única que está 100% de su estado original. O sea que no ha sido más original. No. Las otras... Las otras tres que hay todavía en funcionamiento, ya tienen un sistema de humo. Una carbonera que echa humo conforme camina. Ok. Pero eso le quita originalidad al modelo. Entonces, yo no la he tocado. Esta 100% original, tal y como salió de fábrica hace casi 15 años que la fabricaron. Hombre, Gonzalo, está increíble. Oye, platícame, ¿cuál fue tu primera locomotora? ¿Cuál fue con la que inicias? Obviamente, nos platicas que esto inició con la idea de tu papá, que él tenía su colección. ¿Él te dio tu primera locomotora? ¿O cómo fue tu primera locomotora? La primera locomotora es una réplica exacta de la que tenía él hace 35 años. Yo la mandé fabricar. ¿La tenemos por acá? O sea, tu papá tiene una igualita esa. Ya no la tiene. Ya no la tiene. Desgraciadamente, bueno, pues, este... Por problemas personales, ya no existe. Pero esta es una réplica exacta a la que él tenía, a la que mi papá tenía hace 35 años. ¿Y este qué modelo es? Es una G-38, Union Pacific, y es una escala, pues, aceptable dentro del mundo. Y como puedes ver, bueno, aquí es mi señor padre. ¿En memoria? Que todavía está vivo, por supuesto, gracias a Dios. Y, bueno, y yo, uno de mis hermanos. Sí. Con esta locomotora fue la con la que yo empecé a... Oye, es que increíble, Gonzalo. De verdad, muchas gracias. Creo que es de mucho valor. Y como tú lo dices, fue una decisión totalmente difícil el de decir, ¿sabes qué? Si voy a sacar mi colección, me voy a atrever. Y, de verdad, muchas gracias por querer compartirla con nosotros. Creo que a esto también se debería manejar como un orgullo. Un orgullo nacional. O sea, como le dices, o sea, eres de las pocas personas que tiene estas piezas en el mundo. ¿No? Entonces, yo te quiero compartir que te sientas muy orgulloso. Yo, seguramente lo sientes. Pero, pues, qué padre que un mexicano lo tenga y que te atrevas a poder compartirlo con nosotros. De verdad, muchas gracias, Gonzalo. ¿Hay alguna forma en que te puedan contactar o algo donde puedan ver más de tu colección? No, realmente es particular 100%. No la saco, obviamente. Y nada más es como un hobby personal. No la tengo en exhibición. Perfecto. Lo que sí me gustaría es que el próximo año, si se hace otra vez, traer una réplica exacta del modelo de tren del olivo presidencial, que tampoco se ha fabricado en México y que sea en una escala 100% real. Y me gustaría compartirla. Si se da la oportunidad el próximo año de venir, me gustaría traerla para compartirla con todos ustedes. Eso más que seguro, seguramente. Gonzalo, muchísimas gracias por venir a compartir tu pasión, que es la pasión de todos. De verdad, muchas gracias. Así que no se muevan, yo soy Checo y seguimos aquí en la primera expo, juegos, juguetes y coleccionables. Pasión por coleccionar.